Largaron el premio Vistoso Knob Segundo turno Sale rápidamente a sola delantera El Saiz Inestesa Pequeña ventaja sobre el 10 La Princesa Por dentro viene avanzando el 4 Queen Afarin Recorren los primeros metros de carrera Con lucha en la vanguardia Kavisa Kavisa Por dentro el Saiz Inestesa Acciona con el pescueso Ventaja sobre el 10 La Princesa Dos cuerpos lo viene haciendo el 7 Talkaway Al pescueso por los palos Lo hace el 5 Girls Day Más abierta viene avanzando Y el 11 Curiosa Grace Pasan por los 1000 Con la puntera El número 6 Inestesa en la vanguardia Mantiene ventaja Sore el 10 La Princesa Abierta se arrima el 7 Talkaway Más abierta viene avanzando el 11 Curiosa Grace Las participantes de la cuarta Van a hacer el ingreso a la recta final Lo están haciendo en estos instantes Con el 6 Inestesa en la vanguardia Intenta la disparada Estira varios cuerpos de ventaja Sore el 10 La Princesa en larga tropezada Y el 11 Curiosa Grace Más abierta carga Y el 13 Doctora Sofía Descuentan ya Los últimos 350 metros de carrera Con el 6 Inestesa en la vanguardia Accionando con ventaja Sore el 13 Doctora Sofía En larga tropezada Lo viene haciendo El 9 Chemilonga Descuentan ya Los últimos 120 metros de carrera El 6 Con más puntera Mantiene ventaja Sobre el 12 Y el 9 Que cargan En el final Pocos metros por el disco Va a haber lucha en la vanguardia Abierta pasa de largo El 12 Lady of Beirut Saca ventaja Sore el 6 Inestesa Incluso en el disco Subtitulado por Jnkoil